Muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Voy a destacar los asuntos más importantes aprobados hoy en Junta de Gobierno Local y vamos a empezar por obras. Se ha aprobado la ejecución de las obras de pintura de la fachada de la Plaza de Toros. Se ha adjudicado a la empresa Sefoma SL por un presupuesto de 106.561,69 masiva. Empezarán, como saben, las obras lo más rápido posible, una subvención directa de diputación y comenzarán en cuanto se contrate el coordinador de seguridad y salud, que será en estos días, empezará la obra. Por otra parte también, la obra de la Puerta de Toledo, la remodelación del parque de Puerta de Toledo, que como saben se paralizó durante todos los meses de verano por la climatología, porque faltaba la última parte, que era la plantación del arbolado y de la jardinería, pues se ha aprobado hoy en Junta de Gobierno el acta de reanudación de estas obras para finalizar, ya que la climatología, pues ya parece que hemos entrado de verdad, a ver si es verdad, en el otoño ya llueve y se pueden realizar estas obras. Cambiamos al área de movilidad. Desde la Concejalía de Movilidad se ha pasado un acuerdo a Junta de Gobierno local para el compromiso de mantenimiento por parte del ayuntamiento de una marquesina que se instalará por parte de la Junta de Comunidades en la carretera 4197 a la altura de la calle Alemania. Todo este acuerdo forma parte de una actuación más amplia del área de movilidad, donde se va a reubicar el paso de peatones semaforizado que existe en ese tramo de vía, para aproximándolo al cruce de la calle Membrilla con la carretera de Valdepeñas y la calle Alemania. La idea es mejorar esa permeabilidad entre el barrio de Nuevo Parque y Larache. También mejorar esa accesibilidad a la organización Villa Carolina, ahora con las empresas también que se han instalado a ese lado de la carretera. Se hará esa obra, se instalará la marquesina también para que el servicio de autobús interurbano sea mejor esa parada. No sé si ya están viendo las obras que se están realizando en ese tramo por parte del plan de empleo del área de mantenimiento. Así que el acuerdo es el mantenimiento de esa marquesina, pero que está incluido dentro de un plan más global de movilidad. En el área de festejos, dos asuntos, la instalación de una pista de hielo natural y una zona de ocio con churrería, chocolatería y máquinas infantiles en la Plaza de la Constitución con motivo de la Navidad 2017. También se enmarca dentro de la reunión que hubo la semana pasada de la comisión de festejos, donde se trató todas las actividades que se van a realizar durante la Navidad y que la concejala de festejos informará próximamente de todas esas actuaciones y también más detalladamente de la instalación de esta pista, los días que estará. En este acuerdo que se pasa Junta de Gobierno local, pues viene todo establecido, la tasa que corresponde a la ocupación de vía pública, que pagan su tasa, también la fiaza de limpieza, todos los condicionantes más técnicos. También por parte de festejos, se han pedido presupuestos para la contratación y la adjudicación de la revista del programa de Navidad 2017, que son 6.000 programas en formato DIN A5, revistas y programas del Carnaval 2018, que son 10.000 revistas A4 y 8.000 programas A5, y la revista y los programas de feria 2018, 10.000 revistas y 10.000 programas de mano A5. El reparto de todas, de esta, la adjudicación de este contrato no tiene coste alguno para el ayuntamiento, se ha pedido a varias empresas y se ha adjudicado a la editorial, empresa editorial MIC, que el coste es cero para el ayuntamiento y hace una aportación de 1.800 euros. Es importante que tanto las revistas como los programas de mano, uno de los condicionantes importantes de esta petición de oferta, será que no podrá contener ningún tipo de publicidad sexista o discriminatoria. Por último, EDUSIN. Pasa. Me ha dicho, Chema, que no haga la broma, pero ya sí la voy a hacer, que por fin se ve. Bueno, recordar un poco los objetivos temáticos, o recordar lo que hemos hecho, el objetivo temático 2, lo que ya se ha aprobado por Junta del Gobierno Local, los recursos humanos para la administración electrónica, esa contratación de cuatro ingenieros, el software de gestión integral de la policía, los programas, el software de gestión de impresión centralizada de todo el ayuntamiento, el software de gestión de inventariado municipal y también de partes internos y externos, en la OT4, el autobús, cinco autobuses de gas natural comprimido y el plan integral de accesibilidad, también de paradas accesibles, muy importante, la rehabilitación energética de la casa consistorial, ese proyecto tan importante también, en la OT6, el suministro de equipos de medición de ruidos y también la asistencia técnica de medición de ruidos, los sonómetros, y en la OT9, la contratación de cuatro trabajadores sociales y un administrativo. ¿Qué añadimos a esta Junta del Gobierno Local? Dentro de la OT9, también la regeneración física, económica y social del entorno humano en áreas urbanas desfavorecidas, tenemos la contratación de un psicólogo que formará parte de ese equipo de trabajo con los cuatro trabajadores sociales y el administrativo, y luego también, no forma parte de lo que son las líneas temáticas, pero sí que hemos aprobado las modificaciones que nos exigieron desde la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, las modificaciones de nuestro manual de procedimientos para la gestión de las operaciones de EDUSI, de nuestra Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado. Es un documento, se me ha olvidado, lo tenía arriba, es un documento importante, el manual de procedimientos, básicamente lo que se ha modificado y lo que ya se ha establecido es el circuito de firmas, sobre todo de los participantes en este proceso, tanto la unidad de gestión como la estructura organizativa de todas las unidades de la EDUSI. Y importante también el nombramiento de la compañera Noemí Gómez Pimpollo, la concejala de Educación y Deportes, será la que apruebe las operaciones que sean derivadas de las unidades de gestión. Es una figura también fundamental y en estos cambios que pedían también la dirección se ha aprobado esta modificación. Tenemos los demás miembros que formarán parte de... Bueno, tenemos la unidad... Tengo aquí exactamente, ¿cómo se llama? Para no confundirme. La unidad técnica de gestión y comunicación. Vale, la unidad técnica de gestión y comunicación. Es que son nombres... Es complicado todo el manual. Todos los que forman parte, tanto los empleados municipales, que forman parte de cada unidad de gestión, la unidad técnica y de comunicación, el equipo de autoavaluación de riesgo de antifraude, están todos ya determinados, todos los nombres que formarán ese circuito de firmas, porque es algo complejo, pero que luego será ya simple cuando empecemos a rodar y ya tenemos bastante ya avanzado para que ya empiecen a ver las realidades de la EDUSI. Y esto ha sido todo. Si tenéis alguna pregunta... Es el mismo proyecto de los cuatro trabajadores sociales y del administrativo, la regeneración del barrio del Pilar y San Martín de Porres. Es como una unidad de trabajo para... dentro de la OTE 9. También se ve por cuatro años. Claro. Es el proyecto general. Yo lo que no he entendido es lo de los programas de mano, lo de Acoste Cero y hace la aportación de 1.800 euros. Sí. ¿Quién hace aportación? La empresa al ayuntamiento. ¿La empresa? En la empresa el ayuntamiento hace la aportación de 1.800 euros para la realización de actividades en Navidad y imprime todos los folletos, tanto los de Navidad, Carnaval, como fiestas. Claro, bueno, luego yo recibe la publicidad, claro. Sí, 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 pero que no entendía. Sí, perdón, que a veces es tantas cosas. ¿Y la pista de hielo cuándo estará en funcionamiento? Se lo digo 24 de noviembre. No, Manuela hará una rueda de prensa explicando todo, sí. Pero el 24 de noviembre ya estará instalada ya la Plaza de la Constitución. Este fin de semana el consejero ha hablado ya un poco del centro regional de Falclore. No sé si desde la entanito nos pueden avanzar, bueno, que va a haber partido en 2018. Ya sabemos que el Instituto de Estudios Manchegos lo va a coordinar. Yo lo he estudiado esta mañana por la SER. He oído también quién va a ser, quién va a coordinar el proyecto. ¿Por parte del ayuntamiento no pueden avanzar, pues no sé, las gestiones que estén haciendo para definitivamente dónde se va a instalar? Pues no tengo más noticias que la que sé por parte del consejero, por parte del presidente Emiliano García Páez. Yo creo que es una noticia muy beneficiosa para Ciudad Real. Ya hemos visto, bueno, la calidad y lo bien que ha salido en Almagro este fin de semana ese encuentro. Así que yo creo que es algo muy positivo que Ciudad Real sea el centro porque tenemos aquí, afortunadamente, una representación de lo que es el folclore de la comunidad muy importante. Toda la concreción yo creo que tiene que estar en ese grupo de trabajo que, como bien adelantabais en la SER esta mañana, quién se encargará. Y iremos viendo el desarrollo importante, sobre todo, que la partida presupuestaria ya está en los presupuestos de 2018, que es un compromiso que la Junta tenía con Ciudad Real. ¿Alguna pregunta más? Ahora me cambio y soy de juventud, pero en tres minutos.